Bueno, estamos en Papudo Estamos yendo por un bosque cerca de la playa Buscando donde poder descansar un par de días Acá está Ale con su bici, yo llevo las perras Está José, que es quien anoche nos recibió en su motorhome Así que volvimos a tener la experiencia de dormir en un motorhome Y más adelante van a ver Andrea con Lisa, la perrita Javier, la pareja de Andrea, con la bici de Matías Y me van a decir quién es Matías Matías es otro ciclista de San Andrés de Giles Que nos cruzamos ayer y él lleva mi bicicleta La tonta me dicen, ¿no? Así que estamos acá los tres Estamos todos buscando donde vamos a dormir los tres Por unos días descansando, no sé si se aprecia lo que es Hola Lo que es ahí la playa Ya está anocheciendo el atardecer Estos días vamos a tener playa exclusiva Para nosotros Vamos a descansar unos días Porque venimos pedaleando Mucho Para venir de Viña hasta acá cuatro días Si se contás a alguien te va a decir, ¿cuatro días? Sí, cuatro días Más del bosque Vaya más adelante Hay gente que viene a pasar el día y ahora vuelve Y nosotros vamos a pasar la noche Ese con la lucecita es Matías sacando fotos Que seguramente se le pregunta a Matías Que ayer, llegando a Papudo Iba a vivir todo lo que vivió hasta hoy Ni se lo imaginaba Bueno, nosotros tampoco